Polo Polo mostró su apoyo a Javier Milei y dijo que le pactó una palabra para terminar de escribir a Petro. Frente a una posible intención del presidente Gustavo Petro de permanecer en el poder después del 2026, el congresista le envió un mensaje claro, esto no es Cuba ni Venezuela. El representante a la Cámara por la circunscripción especial a prodescendiente Miguel Polo Polo no fue ajeno a las polémicas declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra Gustavo Petro y aprovechó para lanzar sus pullas al mandatario colombiano. En medio de una entrevista con la periodista Ángela Patrizia Llanio de CNN, el 25 de enero de 2024, Milei tindó a Petro el comunista asesino que está hundiendo a Colombia, lo que desató una ola de comentarios y críticas y creó tensión diplomática entre Colombia y Argentina. Polo Polo que recientemente se ha visto envuelto en un escándalo por supuestos cobros a miembros de su unidad de trabajo legislativo UTL dijo que Petro sí es comunista y que la verdad le olió. Petro ha llamado al pueblo judío genocidas en varias ocasiones y los ha comparado con los nazis. Milei le dice que es un comunista asesino y no aguanta y sale a llorar. En esas expresiones sabias y sintetizadas de Milei hay grandes verdades. Petro sí es comunista, sí está hundiendo a Colombia y también pertenece a una guerrilla que asesinó compatriotas. ¿Cuál es la polémica? Lo que pasa es que la verdad en la cara duele, escribió el congresista en X. En otra publicación hecha el mismo sábado 27 de enero de 2023, Polo Polo se fue contra Petro por las intenciones que ha mostrado el mandatario de quedarse en el poder. Señor Petro, no rete al pueblo colombiano. Lo vemos como con ganitas de perpetuarse en el poder. Ojo, esto aquí no es ni Cuba y Venezuela. En el 2026 usted y todas sus corruptas ratas tienen que salir del poder. Si no salen, los sacamos. Finalmente mostró su apoyo al presidente argentino Javier Milei y aseguró que le hizo falta otra palabra para terminar de escribirlo. Señor presidente de la República Argentina Javier Milei, como congresista de Colombia quiero expresarle mi total apoyo y lo de acuerdo que estoy con su opinión acerca de Petro. Lo único que podría agregar en la palabra es guerrillero. Saludos, escribió en su cuenta de X.